La reforma fiscal 2014 generó más bajos en el país, la formalidad de las empresas es una tarea preciente, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente en el país, la transparencia gubernamental continúa siendo talos lejos en el país, las leyes antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Degocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina en 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. En cabina pues nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza que está frente a los controles y pues les damos las gracias nuevamente al licenciado Alejandro Sandoval pues por el espacio que brinda a UTEC BorderPlex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en nuestra frontera con respecto a las capacitaciones, cursos, cursos, talleres, conferencias referentes a lo que es la tecnología, las ciencias, programación y pues todo lo que va a ayudar a los jóvenes que se están preparando, ¿verdad? Como fuerza laboral para enfrentar los cambios que se requieren en nuestra industria y pues como cada jueves les recuerdo verdad que UTEC BorderPlex pues es un esfuerzo de varias organizaciones civiles, empresas, asociaciones, instituciones educativas que pues es lo que hacemos es promover precisamente todo este tipo de información, hacerles llegar a todos ustedes pues lo que cada una de estas entidades pues tiene para el público en general y así puedan aprovechar, aprovechar y capacitarse, actualizarse en todos sus conocimientos. Y pues también les recuerdo que cada jueves tenemos un invitado especial que nos habla de su organización y el día de hoy tenemos al profesor Alejandro Medina, él es profesor de programación del Centro de Inteligencia Artificial. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien Adriana, mucho gusto. Un saludo a todos. Qué bueno. Si nos puedes platicar poquito de tu trabajo Alejandro, ¿qué es lo que realizas ahí en el Centro de Inteligencia Artificial? Claro que sí. Muy bien, pues en el IA Center como saben ofrecemos diversos cursos en diferentes áreas de tecnología como puede ser la programación, redes, también ofrecemos cursos de inglés, desarrollo de habilidades blandas y bueno, específicamente yo trabajo en el IA Center primero como instructor, he dado cursos de introducción a la inteligencia artificial, ahorita estoy desarrollando cursos de certificaciones de Microsoft en diferentes áreas, pero también trabajo como desarrollador de software, liderando lo que es el desarrollo de la plataforma académica. Esta plataforma pues es un sistema para que los alumnos puedan llevar el seguimiento de su curso para acceder pues a las sesiones de Teams, ver sus calificaciones y para el área administrativa que debe alta a la información, así como para los instructores puedan estar subiendo las calificaciones y darle seguimiento a los alumnos. Entonces es toda una plataforma para el uso interno, ¿verdad? El Centro de Inteligencia. Sí, por ahí se empezó a desarrollar a partir del año pasado y pues sigue en desarrollo. Por lo mismo de que es una plataforma grande, pues todavía hay varias etapas de desarrollo que se van a ir dando a lo largo de este año, pero el objetivo es que sea el sistema que nos ayude a administrar, tanto para los profesores, administradores y alumnos. Ah, muy bien. Alejandro, si nos pudieras replaticar qué tipos de cursos o qué programas ofrece el Centro de Inteligencia Artificial a la población joven de aquí de nuestra ciudad. Sí, pues hay diversos cursos que ofrecemos, hay diferentes programas como le llamamos. Por ejemplo, tenemos el Programa de Desarrollo de Talento 2022, donde se ofrecen cursos en tecnologías emergentes, como es la inteligencia artificial, deep learning, machine learning, detección de objetos utilizando pues visión computacional, ciberseguridad, etcétera, estas tecnologías que pues están tomando bastante importancia en el futuro de la tecnología y pues pretende formar a los jóvenes en estas áreas, ¿no? Ese es el primer programa. Por ahí ha ido creciendo el número de alumnos que tenemos en estos cursos y esperamos que siga creciendo, ya que pues si vemos reportes de los trabajos que se planean en el futuro que tengan más auge, pues ahorita hay mucha demanda de este tipo de perfiles, por ejemplo, analistas de datos, ingenieros en machine learning. Sin embargo, no hay suficientes personas para cubrir estos trabajos, ¿no? Que están surgiendo. También tenemos programas como el Desarrollo de Talento 4.0. Este es un programa que busca certificar personas en áreas que la industria de Chihuahua está buscando en este momento. En este programa es en el que estoy trabajando actualmente en la certificación de Azure Database Administrator. Por ahí pues hay diversas certificaciones, ¿no? Estas son certificaciones a nivel internacional con instituciones como Microsoft, Cisco, que pues buscan cosas que requieren aquí en Chihuahua. Por último, también me gustaría mencionar un programa en el cual están a tiempo de unirse todos los que estén escuchando esta transmisión. Tienen hasta el 25 de marzo para unirse a un programa que se llama JigsNote. Por ahí hay un campo laboral o un puesto llamado analista de datos que pues sirve para... Pues hoy en día, como comentan, dicen que los datos son el petróleo del siglo XXI, ya que poseemos una gran cantidad de datos acerca de muchísimas cosas en todas las empresas y pues realmente no lo estamos aprovechando, ¿no? Han surgido nuevas tendencias en las cuales pues podemos empezar a predecir cómo se va a comportar el mercado, cómo se van a comportar nuestros clientes y poder tomar decisiones basadas en datos. Entonces, con este programa que se llama JigsNote, buscamos formar personas en el área laboral de analista de datos. Y pues es un programa bastante interesante porque no solamente se trata de formar personas, por ahí va a haber una fase de formación donde van a tener cursos con un doctor que es analista en ciencia de datos, sino que también terminando lo que vienen siendo esos cursos de formación. Las personas que tengan un mejor aprovechamiento de estos cursos van a poder hacer sus prácticas en empresas y pues adquirir experiencia real, ¿no? Como analista de datos. Alejandro, ¿cómo seleccionan ustedes todos estos cursos? ¿Cómo seleccionan los cursos que ofrecen en base a la perspectiva de las industrias? ¿O en base a algún plan ya específico? Depende también del programa, ¿no? Por ejemplo, Desarrollo de Talento 2022, cada año se están realizando lo que vienen siendo estos programas de desarrollo de talento y ahí tiene que ver con las tendencias mundiales de las tecnologías emergentes. Pero, por ejemplo, del programa que ahorita está en curso, que es 4.0, como les comentaba, tiene que ver con certificaciones internacionales, pero el objetivo es certificaciones que ustedes, en cuanto las adquieran, puedan integrarse al área laboral, ¿no? Específicamente el estado de Chihuahua. Por ahí, pues, se hizo uso de lo que viene siendo el programa de competitividad laboral, que, pues, forma parte de la Organización Empresarial de Desarrollo Económico aquí en Chihuahua, y, pues, esta organización tiene varias empresas de diferentes sectores, como puede ser el sector logístico, el sector industrial, el sector manufacturero, y, básicamente, se les hizo una encuesta, ¿no?, de qué perfiles ustedes requieren, ¿no? Aquí son las certificaciones que Microsoft ofrece, que Cisco ofrece. Aquí en Chihuahua, ustedes, empresas, qué habilidades están buscando. Y, en base al resultado de esas encuestas, se determinaron, pues, estas cinco certificaciones para que ustedes puedan tomarlas e integrarse al campo laboral de Chihuahua, ¿no? Para, para estos cursos, estas certificaciones, pues, se debe de tener un perfil, ¿no? ¿Qué tipo de perfil? Muy bien. Por ahí, todos los cursos tienen esta parte de prerequisitos, ¿no? También depende de, pues, de los programas y todo. En general, el perfil, pues, se buscan, pueden ser personas que ya están trabajando en el área laboral, que están buscando certificarse para darle un salto a su carrera, para aumentar ahí sus posibilidades de aumentar de puesto. También pueden ingresar los jóvenes que están estudiando carreras afines a la tecnología, como pueden ser, este, programación, ingeniería en sistemas, etcétera. Pero, incluso, ofrecemos cursos introductorios para cualquier tipo de persona, ¿no? Tenemos cursos como Aprendiendo Python, que si tú estudias, pues, alguna carrera como medicina, como esta administración, o cualquier carrera de cualquier ámbito, tú puedes empezar a aprender programación y darle un giro a tu carrera. Porque pudiéramos pensar que quizá estos cursos solamente son para agentes de esta área, pero vemos que, pues, la tecnología cada vez ha tomado más fuerza en diversos campos, además de que esta parte de la interdisciplinaridad, de integrar diversas personas con diversos roles en estos equipos, pues, es bastante útil. Entonces, pues, depende del programa. Yo lo que recomiendo es siempre checar los prerequisitos de los cursos, también los prerequisitos de los programas. En el programa, por ejemplo, Desarrollo 4.0, está pensado en tres fases. La fase 1, que es para que todas las personas cumplan con los prerequisitos, con los conocimientos iniciales. La fase 2, que es como tal el curso de certificación. Y la fase 3, que es el examen. Entonces, en este tipo de programas pudieran ingresar personas que están culminando su carrera, pues, afina a la tecnología. Personas que llevan un tiempo en el campo laboral o que están iniciando. Pero, pues, como les comentaba, también hay programas que tienen cursos más introductorios, en los cuales, pues, incluso, aunque no conozcas nada de programación, si te interesa esta área, puedes empezar a aprender. O sea, que puede un chico de preparatoria aspirar a entrar a un curso básico, a un curso introductorio, ¿verdad? Sin dificultad de que vaya a poder este avanzar o que vaya a entender. Sí, exactamente. Hay cursos, por ejemplo, como les decía, el de aprendiendo Python. Hay otros introductorios que sí hemos tenido jóvenes de prepa que han tomado este tipo de cursos. Como veremos después, pues, hay diferentes certificados que se les otorgan. Pero sí pueden empezar, pues, desde preparatoria, que están iniciando una carrera a fin. Incluso, por ejemplo, si están en preparatoria y quieren ver si les llama la atención, si es una carrera interesante para ustedes, pues, los animo a que tomen este tipo de cursos. Ok. Ah, muy bien. ¿Y cómo seleccionan ustedes las certificaciones? ¿Qué tipo de certificaciones son estas que se otorgan al concluir el curso? ¿Qué validez y las empresas lo toman, lo consideran como una especialización del alumno? ¿Cómo lo consideran? Pues, ahí hay tres niveles de certificaciones que podemos llegar a ofrecer, ¿no? En la mayoría de cursos, todos los que forman parte de Desarrollo de Talento, pues, que fue del 2021, los que se están dando ahorita en 2022, primero cuentan con dos niveles de certificaciones. Lo que viene siendo... Alejandro, ¿me permites tantito? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos para que nos sigas explicando. Gracias. Mientras nosotros continuamos aquí en redes sociales, la transmisión continúa y como comentabas tú, ¿verdad? Desde ahorita ya pueden los jóvenes que están pensando en una carrera de programación, por decirlo así, pueden empezar, ¿no? Con estos cursos introductorios para que ellos se vayan empapando un poco, porque pues es una parte, ¿no? Y claro que los cursos que ustedes ofrecen, pues, son muy especializados, muy específicos en ciertas áreas, ¿no? Sí, como veíamos, pues, hay desde cursos introductorios hasta, pues, la idea es ir construyendo perfiles, ¿no? Que puedan llenar estos trabajos del futuro. También es muy importante poder mencionar, y cuando volvamos al aire, lo reitero de que estos cursos se ofrecen de manera gratuita, por ahí es un trabajo en conjunto de diversas instituciones, no solamente el IA Center, por ahí, Senaltec, Inader, etcétera, nos ayudan para poder ofrecer estos cursos de manera gratuita a los estudiantes, que realmente, pues, es un esfuerzo bastante grande y, pues, vale la pena aprovecharlos. Sí, pues, de hecho, es una coordinación, ¿no? De diferentes instituciones y empresas que son las que están apoyando para impulsar este tipo de tecnologías y que, pues, claro, que se empapen, ¿no?, a los jóvenes de estos temas que son los que van a utilizar, pues, ya en su carrera, y tanto en su carrera como en el trabajo, ¿no? Claro que sí, como dices, sí, es un trabajo bastante grande que se coordinan muchos agentes para lograrlo, y, pues, es parte de, como se está modernizando la industria, obviamente, el campo laboral se va moviendo y, pues, es parte también de la responsabilidad de nosotros ir generando estos nuevos perfiles, ¿no?, para que no haya, pues, luego este tipo de problemas de desempleo o de falta de fuerza laboral. Entonces, continuando con la pregunta que te hacía, ¿cómo consideran las empresas estas certificaciones y las toman, las sopesan, ¿verdad?, y las consideran para los puestos, para un escalafón de puestos? Sí, pues, como iba diciendo, primero, la mayoría de cursos ofrecen dos tipos de certificaciones, la certificación del IA Center, que, como tal, como institución, pues, avala nuestros cursos, pero, además, ofrece una certificación a nivel nacional de la SEP. Por ahí, estos programas, el contenido que se está dando se valida para que, pues, tenga este nivel de certificación nacional. También, siendo específicos en el programa que está corriendo actualmente, que es de certificaciones 4.0, son certificaciones ofrecidas por instituciones grandes como puede ser Microsoft o Cisco. Y vemos ahí ya certificaciones con validez internacional. Incluso, pues, aunque tú fueras a trabajar, por ejemplo, en El Paso o en otros países, pudieras utilizar la validez internacional de estas certificaciones. Y quisiera mencionar que, pues, es importante aprovechar este tipo de oportunidades. Estos cursos ofrecen de manera gratuita para los estudiantes, pero, realmente, hay mucho esfuerzo detrás para lograr esto. Y, pues, hay costos que, que, pues, de una u otra forma, ustedes no ven este costo de las certificaciones, cada certificación de validez internacional cuesta como 180 dólares. Entonces, y eso incrementaba todos los otros gastos que se derivan, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad y pueden obtener certificaciones con validez nacional e internacional. Yo digo que sí deben, las personas, los aspirantes, sí sería bueno que conocieran realmente el valor de estos cursos, el valor de la certificación, precisamente para darles un lugar y para valorar lo que se ofrece, por así decirlo, de forma gratuita, ¿no? Porque sí es un esfuerzo en donde invierte la empresa, invierte la institución para poderlo dar y que sean más, más los beneficiarios. Así es, igual, estamos tratando de, al inicio de los cursos, mencionar todo este esfuerzo conjunto para, pues, para que se considere, ¿no? Todo lo que hay detrás, que es un esfuerzo bastante grande. Alejandro, ¿y por qué es tan importante capacitar a las personas en estas tecnologías? En parte es por cómo se va modernizando la industria, la inclusión de tecnologías de inteligencia artificial, pues, va moviendo un poco el mercado laboral y realmente el impacto que puede tener la inteligencia artificial en las empresas es bastante alto, aparte de que prácticamente todas las áreas empresariales se pueden beneficiar de la inteligencia artificial. Esto implica que, pues, se requieren de perfiles más especializados y es en parte por lo cual nosotros ofrecemos este tipo de programas como una labor social para permitir que, pues, personas que pudieran verse desplazadas por este tipo de cambios o tienen el interés de mejorar sus posibilidades laborales puedan ingresar a estos nuevos campos que, pues, es una muy buena oportunidad laboral y, bueno, también, pues, son temas muy interesantes. Entonces, es parte de ir incluyendo a, pues, todas las personas que necesiten o quieran aumentar sus posibilidades laborales a esta nueva, pues, era de la inteligencia artificial. Bueno, yo sé que tienen poco, no son muchos años que empezaron en el 20, ¿no? Sí, empezamos a, pues, ya a finales de 2020 prácticamente con la primera ronda de cursos. Por ahí ha ido evolucionando muchos aspectos, ¿no? Yo, pues, tengo desde el inicio de, bueno, no el mero inicio, pero, pues, prácticamente desde la primera ronda de cursos llevo aquí en el IA Center y sí ha habido muchos cambios tanto en la parte de infraestructura, la parte de la formulación de proyectos, la parte de la misma plataforma académica, pues, como comenté, apenas inició el desarrollo el año pasado y, pues, vemos cómo, pues, tratamos también de mejorar este tipo de cosas. Y, de los, bueno, yo sé que tienen poco tiempo, de los jóvenes que ya han concluido o los profesionistas, ¿no? Que han concluido los cursos con ustedes, ¿qué retroalimentación han tenido de parte de ellos? Pues, algunos han salido incluso de programas y están, pues, trabajando aquí con nosotros en diferentes proyectos. También, personalmente, yo di un curso para la certificación de la fundamentos de la nube, de cómo desplegar recursos en la nube. Ahí me contactó uno de mis alumnos, me comentó que hizo la certificación, que le fue muy bien, que por ahí todo lo que vimos en el curso le sirvió para pasarlo sin ningún problema. Y, en general, pues, de la retroalimentación que ha habido ha sido positiva. Por ahí generamos unas encuestas a final del curso para tratar de obtener esta información. Y, pues, esperamos ver el impacto de estos cursos en los años siguientes para, sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos corriendo estas certificaciones que están buscando las empresas de Chihuahua, esperamos ver integrados a nuestros estudiantes en estas empresas, ¿no?, que forman parte del programa de competitividad laboral. ¿Hay algún giro en específico de empresas que estén buscando estos, estas especialidades en los profesionistas? Por ejemplo, que la industria automotriz, que sea la que más predomina, que estén solicitando, ¿o hay algunas diferencias o es general? Pues, sí, hay algunas certificaciones que son para un tipo de industrias en específico, por ejemplo, una de las cinco certificaciones que estamos ofreciendo actualmente es la certificación en APICS, por ahí, pues, tiene que ver con esta cadena de suministro y, en específico, por ejemplo, en el área de logística, pues, es muy útil este tipo de certificación, también, la certificación que yo ahorita estoy trabajando, que es la de Unsure Database Administrator, pues, es más general para los distintos tipos de industrias, ya que, pues, la mayoría de empresas necesitan almacenar, pues, la información de sus clientes, sus productos y, pues, por lo mismo de esta parte de que podemos generar cierto ahorro en costos, la parte de protección de los datos, de redundancia y protección ante desastres, pues, buscan este tipo de perfiles ya en un área general, ¿no? Tanto la industria manufacturera como otro tipo de industrias, entonces, depende de la certificación del área específica en la cual puede uno llegar a trabajar, pero, pues, sí, tiene más que ver con el perfil que uno aspira a tener terminando la certificación. O sea, que ahí mismo el aspirante puede ir armando, ¿no? Armando su, su, no portafolios, pero sí este, sus cursos, ¿no? Para irlos enfocando en el área que él quiere desarrollarse. Sí, por ahí igual me adelanto un poco a algo que quisiera mencionar, pero en el futuro de lo que vienen siendo los cursos del IA Center, se tiene planeado lo que viene siendo un, se le llaman tracks de aprendizaje, actualmente, pues, los cursos no están divididos o segmentados de tal manera que uno pueda tener una línea de cursos específica. Yo quiero ser, por ejemplo, este, analista de datos, ¿no? ¿Qué cursos tengo que tomar? Ahorita, lamentablemente, todavía no hemos llegado a ese punto donde podemos ofrecer toda una línea de seguimiento del estudiante para que pueda llegar a eso. Sin embargo, se está trabajando en el IA Center para ofrecer estos tracks de aprendizaje en el cual tú puedas decir, yo quiero llegar a trabajar en este tipo de empresas de este sector, entonces, requiero el perfil de analista de datos y pues vamos a poner una serie de cursos en un orden pensado para que tú puedas llegar desde cero y dices, ah, primero tomo Python, luego tomo fundamentos de base de datos, luego tomo el curso de ciencia de datos básico, intermedio, avanzado y culmino con una certificación de Data Analyst Associate donde ya pues tengo ese perfil requerido como para trabajar en estas empresas que requieren este tipo de perfil, ¿no? Entonces, pues actualmente eso está pensado para realizarse a lo largo de este año, tener este tipo de tracks de aprendizaje y pues es parte de cómo el IA Center planea aumentar pues el impacto que puedan tener estos cursos. yo lo veo como un complemento muy importante de la carrera. Ahorita vamos a un corte y regresamos en un par de minutos si me permite, ¿sí? Claro que sí. Bueno, ahorita estamos en el corte en el radio, sin embargo, pues continuamos aquí en redes sociales y como te comentaba, de verdad, yo lo veo, por ejemplo, un joven que termine la carrera de, no sé si es ingeniería o licenciatura en sistemas. Sería ideal que él ingresara a estos cursos que son complemento y que enriquecen pues su currícula, ¿no? Sí, por ejemplo, en esta área que es la ingeniería en sistemas o la programación, generalmente estas carreras que involucran a la tecnología implican un constante aprendizaje como pues son áreas de vanguardia, pues hay que irse actualizando, año tras año, entonces incluso tenemos personas que ya tienen maestrías, que ya tienen años de experiencia en la industria, por ejemplo, toman estos cursos de certificaciones para actualizarse con estas tendencias pues actuales, ¿no? Hacia dónde se va dirigiendo la industria. Pero sí considero que también si tú estás estudiando actualmente este tipo de carreras o estás por terminar o ya terminaste, es una muy buena manera de ir dirigiendo tu carrera hacia un pues sí, hacia un perfil que a ti te agrade. Por ejemplo, terminas la carrera en ingeniería en sistemas, puedes trabajar en muchas cosas, pero si a ti te gustan las bases de datos, hay una serie de cursos y certificaciones que te pueden llevar a convertirte en un experto en esa área o si buscas otro perfil, igual. sí, de hecho, pues sí, es muy interesante, ¿no? Porque, como tú comentas, o sea, esta tecnología no es imparable, está constantemente cambiando, actualizándose, sobre todo. por ejemplo, en la mañana escuchaba la entrevista en televisión, en un canal de México, estaban entrevistando al gerente o director de de la empresa que diseña los antivirus, ¿no? Y con esta, comentaba que en esta situación que estamos viviendo, ¿no? De la guerra en Ucrania y Rusia, pues se han incrementado mucho los ataques, los ciberataques, y piden a las empresas que, pues, que refuercen su seguridad y que estén al pendiente, y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, este tipo de cursos, pues, abren, abren más el panorama de acción donde los jóvenes y los profesionistas pueden trabajar. Sí, como comentas, pues, esta parte también de la situación actual que estamos viviendo es muy importante. Por ahí, empresas como Microsoft, tienen interés por aumentar la ciberseguridad en diversas partes del mundo. Nosotros aquí en el IA Center, de hecho, vamos a ofrecer un curso, bueno, más bien una serie de cursos en ciberseguridad que, pues, van a estar certificados, ¿no? También por ahí hemos tratado de hacer conexiones con diversas instituciones en estas áreas de seguridad, como puede ser CompTIA, para ofrecer certificaciones a nivel internacional. Sí, es muy, es muy importante, bueno, comentábamos para nuestros amigos de la radio, ¿verdad? La importancia de la ciberseguridad, ¿no? que, que, pues, es un tema que ahorita está muy en auge por la situación que es geopolítica que se está viviendo y, pues, pues, sí, son temas que siempre van a estarse actualizando y actualizando y es una carrera sin clic, ¿verdad? Ahora, quería preguntarte también, ¿qué diferencia existe entre tomar los cursos en el IA Center en contraste con, con otras plataformas, por ejemplo, pues, este, hay muchas plataformas en internet que te ofrecen toma el curso por tantas horas o, o algunas otras instituciones que también ofrecen sus cursos, ¿cuál es la diferencia aquí? Muy bien, pues, hay diversos factores que yo considero que son importantes para considerar al IA Center como una institución, pues, académica importante en lo que viene siendo la región. La primera, pues, puede ser la barrera del lenguaje. Muchos de estos cursos que se ofrecen en línea suelen ser en inglés, entonces, pues, aquí abrimos un poco la posibilidad en el caso de que no conozcan este lenguaje. Pero también hay cosas como las certificaciones a nivel nacional e internacional que son cosas que muchas veces en estas plataformas ustedes tienen que realizar un pago extra para acceder a ellas. Aquí en el IA Center, pues, como es un trabajo en conjunto entre, pues, muchos agentes y muchas instituciones, pues, hacemos todo lo posible para ofrecérselos a ustedes de manera gratuita y así ha sido y, pues, seguir haciendo. también en el IA Center no solamente tenemos el aspecto de desarrollo de talento, sino de que vamos formando a estas personas para, pues, primero que participen en proyectos de innovación tecnológica, entonces, ustedes van a ver de vez en cuando a lo largo del año convocatorias de emprendimiento, convocatorias de innovación donde ustedes pueden, pues, desarrollar proyectos que utilicen las habilidades que han aprendido, donde los podemos ayudar, por ejemplo, a desarrollar su idea de empresa. También estamos creando un portafolio donde ustedes, pues, se van registrando los cursos que van tomando, su desempeño, las habilidades que han ido adquiriendo, de tal forma que las empresas se pueden acercar con el IA Center y buscar algún perfil específico y nosotros conectarlos con la empresa como tal. Nuestro rol en ese momento solamente es conectarlos a ustedes para que puedan entrar a la fuerza laboral en las áreas que ustedes mostraron interés. Entonces, por ahí en el IA Center no solamente les ofrecemos los cursos, sino de que les damos posibilidades de emprendimiento, innovación y los conectamos con empresas que busquen estas habilidades. Pues, está fabuloso, ¿verdad? Porque, pues, ya tienen las empresas esa certeza, ¿no? que los alumnos ya tienen esas capacitaciones, esas habilidades y pueden desarrollarlos dentro de de su empresa. Eso está está muy, muy bien, muy bien. Y los cursos que ofrecen, entonces, las certificaciones, me comentabas, que son por parte de Microsoft, Microsoft certifica en, pues, en sus temas, ¿no? también en Cisco certifica la CEP. Y la CEP es la que avala estas certificaciones. Pues, en general, por ejemplo, en este último programa que estamos dando, que es el Desarrollo de Teleto 4.0, ustedes reciben al final tres certificados distintos, como les decía, el del IACentre, que, pues, es avalado por nosotros, el de la CEP, que, pues, es avalado por la CEP a nivel nacional, pues, ellos revisan lo que son los temas que se van a dar, más o menos las horas de cada tema, para validar que este curso, pues, cumpla con el estándar que está buscando la CEP. Y una tercera certificación que, como tú comentabas, es por la institución internacional, como puede ser Microsoft, para esas cosas como base de datos, manejo de la nube, Cisco en esta parte de redes, desarrollo de aplicaciones y más, etcétera. Acomptía en ciberseguridad, por decir, alguna otra institución, entonces, pues, ahí vemos que hay diversas instituciones, al final ustedes, por ejemplo, si concluyen las tres fases de este programa de desarrollo de talento 4.0, terminan con estas tres certificaciones, que, pues, por ejemplo, podrán utilizar esta certificación, en mi caso, del curso de Data Vice Administrator, de nivel internacional, en caso de que quieran trabajar en otro país, pero también tendrán, pues, otras a nivel nacional. Esa era lo que quería también preguntarte, comentas que, pues, en otro país, por ejemplo, un joven que termine aquí la carrera de Ingeniería en Sistemas, y tome los cursos, y quiere irse a trabajar a Canadá, ¿se le toma en cuenta en Canadá este tipo de capacitaciones, estas habilidades, para que lo consideren un puesto referente a su carrera? Sí, por lo mismo de que son certificaciones internacionales, pues, de instituciones grandes, ¿no? Instituciones como Cisco, como Microsoft, sí pueden hacer, pues, tienen validez a través de todo el mundo, entonces, pues, hay que aprovechar estas oportunidades, como les digo, la mayoría de estas certificaciones no son baratas, son complicadas de luego uno pagárselas por su cuenta, entonces, son una muy buena oportunidad para los que viven aquí en Chihuahua, o viven en México, e incluso personas que viven fuera del país, pueden tomar estos cursos, la única diferencia es que la certificación a nivel nacional, que es la de la CEP, pues, ellos no pueden acceder a ella, por lo mismo de que no, no son mexicanos, ¿no? Pero, pueden acceder a la certificación del IA Center, y si el curso forma parte de un programa con certificaciones a nivel internacional, también pueden acceder a ellas. Y todas estas, estos cursos, bueno, pues, son virtuales, ¿verdad? No está limitado únicamente para jóvenes o profesionistas de Chihuahua, ¿pueden entrar también de otras regiones del país? Sí, pueden entrar pues de todo México, les digo, tendrían acceso a todas las certificaciones que el curso ofrezca, y si es de fuera del país, por ejemplo, hemos tenido alumnos de Colombia, de otros países que, pues, no pueden acceder a la certificación de la CEP, pero sí pueden acceder a otras certificaciones que el curso ofrezca. Ah, muy bien. Entonces, sí, hay una proyección internacional ya de este tipo de curso, ¿no? Sí, por lo mismo de que, pues, tenemos en el IACenter Aliados y, pues, algunos partners en, que son instituciones internacionales, ahí podemos ofrecer este tipo de cursos para, pues, otros países, ¿no? Ah, pues, está muy, muy suave. Y, por ejemplo, los chicos, bueno, cuando ya ingresan y, pues, ponen en práctica, deben de poner en práctica las habilidades que adquieren con ustedes en algún proyecto específico que ustedes les ponen o les piden que lo implementen ya en su, en su área laboral, ¿cómo, cómo lo hacen y cómo verifican que realmente, pues, están aplicando lo, lo que adquirieron? Pues, hay cursos, por ejemplo, yo voy a hablar en este caso de mi experiencia, por ahí vi el curso de Fundamentos de la Nube, de la certificación AZ-900 de Microsoft, ahí, pues, yo tomé la certificación hace ya más de un año, yo tomé ese curso por fuera y luego me certifiqué por mi cuenta. En el curso que yo tomé, cuando yo lo, yo lo hice, pues, había mucha teoría, ¿no? En el IA Center tratamos de ofrecer también en algunos cursos lo que son, pues, prácticas, de tal forma que se verifique que han aprendido lo que van aplicando. En el caso específico del curso que menciono, por ahí, la duración normal de ese tipo de cursos sería 20 horas, pero en el IA Center, pues, hicimos que durara 30 para ofrecer 10 horas de práctica, ¿no? Y que, pues, realmente, trabajaran con la herramienta que están aprendiendo. Ok. ¿Y algunos otros casos de éxito que conozcas o que les hayan comentado los alumnos? Pues, por ahí, ahorita estamos en, pues, ¿cómo se podría decir? en, pues, ofreciendo estos cursos en, pues, de esas certificaciones, como tal, es nuestra primera ronda de cursos con certificaciones a nivel internacional, entonces esperamos muy buenos resultados a final de, de este año, en lo que vienen siendo de los cursos que he quedado, por ahí sí he tenido varios comentarios de diversos alumnos que, que han podido, pues, terminar la certificación exitosamente con el curso y por ahí, ¿Aplicar? Por ejemplo, lo que me comentan algunos de, que en su empresa están empezando a aplicar este tipo de tecnologías y pues puede ser muy útil tanto para crecer laboralmente dentro de tu empresa o darle un giro, ¿No? Por ahí, de lo que me comentaban era ahí mismo en su empresa estaban buscando, pues, hacer más robusto lo que viene siendo el área de base de datos porque no se tenía replicación y protección ante algún desastre natural, entonces por ahí ya estaban empezando a buscar aplicar estas nuevas tecnologías. ¿Eso es para el resguardo de la de la información de la empresa? Sí, por ejemplo, ahí, pues, realmente uno nunca sabe qué es lo que puede suceder, uno no espera que vaya a haber desastres naturales, por ejemplo, que vayamos a tener algún problema eléctrico, pero hemos visto que, pues, nunca se puede estar seguro, ¿No? Por ejemplo, si aquí con lo que pasó de la pandemia, de repente, pues, hubo problemas de electricidad más comunes, también con el problema que tuvo Estados Unidos el año pasado, que las temperaturas bajaron mucho, hubo un desabasto de gas y un desabasto de recursos, entonces, pues, hay que proteger estos datos de nuestras operaciones, los clientes, y hay formas de hacerlo, ¿No? En el caso del curso que se va a dar, que va a empezar en la segunda fase, que es de el rol de administrador de base de datos, pues, es aprender todos los mecanismos y herramientas en los cuales podemos proteger la seguridad de nuestros datos para proteger su confidencialidad, integridad, pero además asegurarnos de que siempre estén disponibles y que en caso de que haya algún problema o algún desastre natural, podamos recuperar esta información que no se pierda por ahí, pues, en el caso de que pase cualquier situación. por ahí ¿No se escuchó Adriana? Igual. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Sale, gracias. Seguimos aquí en las redes. Quiero aprovechar, ¿Verdad? en este pequeño espacio para informarles a nuestros radioescuchas y a las personas que nos siguen en internet que, pues, en UTECH tenemos algunas instituciones que ofrecen a nivel de los jovencitos, de los niños, algunos cursos. Tenemos, por ejemplo, a Mesh Robotics que está ofreciendo un curso de Arma a tu Robot Sumo e inicia el próximo lunes a las 8 de la noche. Esa es la información que tengo. Tienen un link, pueden buscarla en el Facebook de Mesh Robotics. También hay un curso en puerta del Centro de Estudios Industria 4.0 es robótica educativa para nivel preescolar, escolar y secundario. Son los cursos que ahorita tengo información. Para la gente que les interese, pues, pueden buscar en el Facebook de UTECH BorderPlex o directamente en el Facebook de Mesh Robotics o del Centro de Estudios Industria 4.0. Estos son para niños y jovencitos. y ya nada más que me informen aquí cuando iniciamos en el radio para que luego nos comentes. Ah, ya entramos al aire. Nuevamente, pues, estamos aquí con Alejandro Medina del Centro de Inteligencia Artificial que, pues, nos está comentando, ¿verdad?, de los programas que tenemos aquí en Ciudad Juárez y, pues, también otra pregunta que te tengo es que tienen que presentar los aspirantes para ingresar a sus cursos. Muy bien, por ahí hay cierta información que se les solicita al momento de que crean su cuenta del IA Center. Por ahí, lo primero es crear una cuenta del IA Center. Ahí simplemente ingresan a ia.center en cualquier navegador, Firefox, Google, y van a ver un botón que dice crear cuenta. Entonces, cuando crean su cuenta se les solicitan diversos datos. Por aquí es importante que los datos que coloquen sean reales, se les solicita, por ejemplo, su CURP y su identificación. ¿Y esto por qué? Esto es debido a las certificaciones. Las instituciones certificadoras, como puede ser la SEP, nos piden estos documentos. Hay un aviso ahí de privacidad donde se les informa qué datos se les van a pedir y cuál va a ser su uso para que ustedes estén seguros de que no se van a utilizar para ningún otro fin. Pero, pues, realmente es simplemente crear su cuenta, llenar los datos que se les piden e inscribirse a los cursos. Por ahí en cada curso verán los prerequisitos específicos. Por ejemplo, algunos piden conocimiento en algún lenguaje, otros simplemente piden que, pues, posean una computadora donde puedan entrar a un navegador. Entonces, pues, realmente es simplemente eso. Crean su cuenta de LIA Center, tengan la seguridad de que sus datos, pues, son confidenciales y se van a utilizar únicamente para generar sus certificados y, pues, revisen la información de los cursos para que, pues, ingresen al que se adecue más a lo que ustedes se proyectan a futuro, ¿no? ¿Qué capacidad de equipo deben de tener para poder, pues, llevar a desarrollar estos cursos? Por ahí depende del curso. En cada curso hay una lista de requisitos donde se, pues, se lista lo que necesitan para tomar los cursos. En algunos solo se requiere una computadora que sea capaz de correr un navegador, ya que, pues, por ejemplo, los cursos que son de tecnologías en la nube, pues, trabajamos en servidores remotos, igual cursos como Data Science, nosotros les ofrecemos un servidor para que ustedes puedan trabajar ahí mismo y no requieran de una computadora, pues, con recursos complicados, sino de que puedan ingresar con cualquier tipo de computadora. y, pues, hay incluso algunos programas como el programa de Microvid en el cual trabajamos con jóvenes de secundaria, en el cual solo requieren de un teléfono celular para trabajar, no requieren de una computadora. Entonces, dependerá del curso, por ahí siempre está la lista de requisitos y pueden checarla, ¿no? Ok. Sí, porque, pues, sí, ¿verdad? Muchas gentes pueden tener esa intención, pero si no cuentan con la capacidad de equipo suficiente, pues, se va a ir truncando, ¿no? La, el desarrollo del curso. Sí, así es. Tratamos de buscar que no requieran tener nada especializado y por ahí, pues, siempre se les informará, ¿no? En los requisitos del curso si en algún momento, pues, van a requerir de algo. Ahí en el Centro de Inteligencia Episticial también ya cuentan con algunas aulas, ¿no? Con equipo y esas tienen planeado ponerlas en marcha o qué es lo que va a pasar con ellos. Sí, de hecho, pues, el plan era que varios de estos cursos se dieran de manera, pues, presencial y virtual al mismo tiempo. Por ahí, apenas tenemos un curso en el cual, pues, estamos ofreciéndolo de esta manera debido a la situación, pues, actual de la pandemia y los semáforos no nos han permitido ofrecer los demás cursos de manera, presencial o virtual, pero sí contamos con aulas que aquí, pues, tienen computadoras para que ustedes puedan trabajar. Esperamos por ahí que la situación, pues, de salud en nuestro país vaya mejorando, que, pues, el hecho de que ya hay programas de vacunación vaya, pues, quitando estas limitantes. Por ahí, nosotros, pues, obviamente queremos hacer uso de estas instalaciones. Ya dependerá más de instituciones de salud que nos permitan empezar a trabajar de esta manera. Muy bien. Pues, si puedes compartir a nuestro público, pues, la dirección de ustedes, en dónde se ubican, pues, la página nuevamente, dónde pueden contactarlos para las inscripciones. Sí. Muy bien. La dirección del sitio web es www.ia.center, lo pueden buscar así en su navegador, pues, Firefox, Google, o cualquier otro navegador que ustedes utilicen. La dirección como tal del IA Center es donde era antes el hipódromo. Es en Avenida Vicente Guerrero, 8830, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y, pues, pueden contactarse al, pues, al correo del Director de Desarrollo de Talento, jmrincón arroba ia.center, si tienen dudas de programas o cursos o incluso conmigo, alejandro.medina arroba ia.center, y por ahí, pues, les responderemos de actualmente están estos programas en curso y las proyecciones a futuro. Por ejemplo, está por iniciar una ronda de cursos próximamente, pues, en este periodo corto de un mes, un mes y medio, pero también en invierno habrá otra ronda de cursos, ¿no? Que iniciará en el caso de que no puedan iniciar en esta primera ronda del año. Entonces, a ver, si nos repiten nuevamente, el curso más próximo, ¿cuál es? Ahorita, el programa activo donde se pueden registrar es el programa de GixNote, que es para que ustedes, pues, se formen como analistas de datos, como les decía, son primero, van a participar en un datatón, luego van a participar en cursos de formación y terminarán, pues, realizando prácticas profesionales en empresas para que ustedes adquieran experiencia, tienen hasta el 25 de marzo para registrarse en este programa, es una muy buena oportunidad. También, si ustedes ya tienen experiencia en las certificaciones que se están ofreciendo, como la de base de datos, programación en C++, análisis de datos o APICS o redes incluso, pueden integrarse en la fase 2 del programa de desarrollo de talento 4.0. Esta fase va a iniciar su registro más o menos en un mes, un mes y medio, por ahí, si ustedes crean su cuenta del IACenter, les van a llegar pues a su correo del IACenter lo que son estas noticias de cuando inicia alguna fase de registro y para cursos generales, como pueden ser los cursos de aprendiendo Python o cursos de introducción a inteligencia artificial, de deep learning, detección de objetos con visión computacional, por ahí están próximos a comenzar, todavía no hay una fecha definida, pero pues pueden ir creando su cuenta del IACenter y pues les llegará un correo ahí cuando vaya a iniciar la fase de registro. muy bien, entonces para nuestros radioescuchas que nos siguen, ya Alejandro Medina pues les dio las indicaciones, ¿verdad? Donde los pueden localizar si quieren ir físicamente a sus instalaciones o también pues visitar la página web, ¿no? Que es lo más fácil para que puedan ver toda esta gama de cursos, las fechas y pues como ahí viene la explicación de cómo abrir su cuenta para poder registrarse, ¿verdad? Sí. Una pregunta que se me está pasando ya por último para, antes de despedirnos, los maestros, Alejandro, son, todos, están aquí en pares o son externos? La mayoría de instructores son de aquí de Juárez, entonces ya cuando pues se ve en presencial no debería haber ningún problema. Yo, por ejemplo, vengo de Celaya, Guanajuato, actualmente estoy residiendo en Juárez, pero pues por ahí vengo allá del Bajío. Este, sí, la mayoría se podría decir que son de aquí de Juárez, entonces pues no debería haber ahí ninguna situación ya cuando empecemos en presencial, ¿no? Pero también, este, perdón que te interrumpa, quisiera comentarles del futuro de los cursos del IA Center, como les digo, hay una proyección de cosas que vamos a ir mejorando, como vienen siendo la parte de generar estos tracks de aprendizaje para que ustedes puedan iniciar desde cero hasta culminar en algún rol que a ustedes les interese, ya sea pues arquitecto de la nube, analista de datos, ingeniero en Machine Learning, etcétera, también algo que se viene son cursos asíncronos, cursos donde pues están grabadas las sesiones y ustedes pues realizan actividades como cuises o ejercicios para reforzar sus conocimientos de tal manera que puedan ustedes tomarlos en los horarios que más les convenga, es algo que está proyectado en el futuro pues a corto plazo del IA Center para que por ahí lo tomen en cuenta de que incluso en el caso de que no puedan tomar estos cursos sincrónicos donde pues está el profesor al mismo tiempo dándoles la clase y explicándoles sus dudas pues eventualmente van a poder acceder a este tipo de cursos pero asíncronos, ¿no? ya pregrabados y listos para que ustedes puedan acceder cuando mejor pues sí, cuando más les convenga. como un webinar, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues Alejandro te doy las gracias por acompañarnos esta tarde por este espacio que nos diste y pues le agradecemos también al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que cada jueves le brinda a UTEC para compartir con todos ustedes pues esta información de cursos, talleres, conferencias que tenemos y pues les recuerdo que el Mesh Robotics ahorita tiene un curso por iniciar para jovencitos en el se llama Desarrolla o Crea tu propio Robot Sumo mejor me lo pido bien la con el nombre Sí, Arma tu Robot Sumo que empieza este lunes a las 8 de la noche busquen por favor ahí en el Facebook de Mesh Robotics y el Centro de Estudios Industria 4.0 el 26 de marzo inicia curso para niños de robótica educativa preescolar y escolar y pues nos despedimos muchas gracias nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés para todos ustedes gracias Alejandro por acompañarnos muchas gracias a todos por el espacio hasta luego hasta luego buenas tardes un saludo y un saludo Gracias.